A la boca del mundo, en lo que nos pido Los jugadores, la canola linda, en cada partido Y todos juntos vamos a entregar, la canola linda, vamos a robar Todos los azucar se ponen a llorar, porque entregando la copa se la llevan para acá Y todos juntos vamos a Rusia al estar en Argentina Dejando muchas cosas de lado para verte a vos La banda nunca se olvidará de la Sina Malvinas Y ya le demostra al mujer entero lo que es la pasión ¡Vamos! 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 ¡Vamos!